¡Una orca! Un momento de pánico para cualquier navegante. Una orca de varias toneladas enviste una embarcación frente a la costa española. Tú ves que un animal muy grande te está golpeando el barco y no sabes cuánto tiempo te va a estar golpeando ni qué puede pasar. El miedo aumenta en la costa atlántica de España y Portugal. Los expertos han registrado más de 300 incidentes de este tipo en los últimos dos años. Se está dando en Gibraltar, o sea, ya hace meses que vienen ocurriendo. Este último mes son 20 casos que hay registrados de contactos de orcas con veleros. Por lo general son con veleros, no que se están desplazando por el lugar. Y se da con la participación de ellas con los timones. El timón, la parte que está en la popa del velero, han roto varios timones, los han mordido, los han golpeado, han arrancado pedazos, son timones muy grandes. Realmente, uno imagina el timón chico. No, no, estos son timones enormes. Le han roto los timones, quedaron a la deriva embarcaciones, tuvieron que ir a la Guardia Costera, que ya tiene un grupo, una lancha especial de rescate, a llevarlos. Se han dado, inclusive, situaciones jocosas donde cuando le tiran un cabo para arrastrar el velero, llevarlo a puerto, orcas que están en el lugar, se agarran con la boca el cabo y lo retienen. Un momento de pánico fue cuando estamos aquí, que ya llevamos como 15 minutos, y de pronto vemos un trozo del timón que va flotando por ahí. Sin timón, un barco es ingobernable. La gran pregunta es, ¿por qué los animales se comportan así? Ellos tienen aprendizajes, y a veces una orca hace determinada conducta que a otras les atrae y empiezan a copiarla. Y entonces se da de que comienzan varias orcas a hacer la misma conducta que tenía una, que empezó una o dos a hacerlo, y eso es normal en ellas también. Pero sí se está dando de que algunas de esas orcas tienen lesiones producidas aparentemente por humanos. Entonces no sabemos, la pregunta es, si esta conducta es consecuencia de haber sido agredidas cuando ellas se acercan a las embarcaciones, a veces las tocan. Hubo el hundimiento de un velero, además del timón, golpearon, rompieron, hicieron un hueco en el velero que empezó a entrar al de agua, y bueno, eso es otro de los casos que se tienen registrados. Pero se desconoce el motivo, por el cual lo que sí, los guardacostas del lugar informan la ruta que deberían seguir los veleros para evitar el contacto con estas orcas. En el caso de encontrarse con esas orcas, o las orcas encontrarlos a ellos, mejor dicho, plantar motor, bajar velas, cortar el sonar, no emitir sonidos, dejar la radio así conectada por ayuda o algo, y no hacer interacciones con orcas desde la cubierta del barco, del velero. Eso lo informan siempre. Así que, cuando ellos conocen, como esta aplicación que yo les mostré hace un ratito que la tengo en el celular, conocen la ubicación de las orcas, ya indican a los veleros por dónde se deberían desplazar para evitar contacto con ellas, ¿no? Gracias.